A la edad de 70 estaba de moda este tema, a dónde se se acuerda. Te amo de noche, te extraña de mi vida. No voy a pegar, no voy a estar en mi vida. Te amo de noche, te extraño de ti ya. No voy a pegar, yo yo estoy en tu vida. La noche que te haga, te haga de mi vida. No voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar. Te amo de noche, te extraño de ti ya. Te amo de noche, te extraño de mi vida. Te amo de noche, te extraño de mi vida. No voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar. Te amo de noche, te extraño de mi vida. Te amo de noche, te extraño de mi vida. Te amo de noche, te extraño de mi vida. Te amo de noche, te extraño de mi vida. No voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar. Te amo de noche, te extraño de mi vida. Te amo de noche.